Márcalo, marco Me gusta la bicicleta, vamos a mover con las piernas los centrales Quiero contagiar a mucha gente y salir a rodar con mis canales Porque rodando la noche es divertida y más aún siempre en las compañías Todas las noches con la grutería, a la tristeza de la monta libre No me quiero buscar, no me voy a buscar No me quiero buscar, no me van a bajar No me quiero buscar, no me voy a bajar No me quiero buscar, no me van a bajar Llamas nuevas para no pochar y un fuerte asiento para reposar Le beso oscuro a la noventa y un fuerte asiento hasta ir a rodar Por la montaña o por la carretera podría pasar a ti la vida entera La bicicleta me da la inspiración, por eso ahora yo te canto su canción No me quiero buscar, no me voy a bajar No me quiero buscar, no me van a bajar No me quiero buscar, no me voy a bajar No me quiero buscar, no me van a bajar No me quiero buscar, no me voy a bajar No me voy probar, no me voy a bajar No me voy escuchar, no me voy a bajar No me voy buscando, no me voy a bajar No, 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 no. No, 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 no. No me quiero bajar, no me voy a bajar. No me quiero bajar, no me voy a bajar. 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 No me voy a bajar.